¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo más, pero lo primero que quiero os enseñar es un paquete que me ha llegado de la Opus. Así que esto lo voy a dejar un poquito para el final, para que podamos verlo. Los paquetitos que yo ya tengo, algunos los he abierto y creo que sé todo lo que me va a llegar dentro, ya que muchas personas me han hecho estos pedidos, esta es la típica crema que te pones en la cara para los puntos negros. Entonces este paquetito lo tienes. Si no me equivoco, este también lo va a tener. Efectivamente. Este creo que también va a contener lo mismo, porque hice muchos pedidos sobre esto mismo. Este ha venido un poquito o bastante más deformado, aquí lo podemos ver. Así que este no sé qué haré, intentaré arreglarlo. Este otro paquetito, que supongo que será lo mismo, efectivamente. Este otro por aquí, que es más de lo mismo. Vamos a ver si tenemos algo diferente. Tenemos este por aquí. Y esto es esta cosita. Esto si no me equivoco es algo para relajarse en uno. Vamos a intentar abrirlo. Estoy un poquito viejo, pero bueno. Esto creo que es algo que uno hacía así. Tenía que sacar el guisante de aquí adentro. Esto era como para relajarse o algo, creo. Y bueno, es muy curioso. Estos son unos guisantes que tienen aquí unas caras, pero lo que pasa es que las caras las tienen borradas. No sé si pueda apreciarse por aquí. Luego está este otro paquetito de aquí. Y vamos a ver qué contiene. Y esto es un pincelito que se ve por aquí. Es muy pequeño. Yo pensé que sería algo más largo, pero es demasiado pequeño. Y esto lo he comprado para hacerme una cosita por aquí de arriba, para ahumar el ojo. Y bueno, creo que tengo que tener un paquete más que en algún lado. Si no me equivoco es este. Espero que no sea lo mismo. Y esto creo que ya tengo idea lo que es. Esto es para las personas que quieren pintarse la ceja. Pues esto es como si fuese un sellador. Y te sellas la ceja. Te pones el dibujo de la ceja así. Como si fuese un mazo. Vamos a ver si lo puedo abrir. Aquí. Y sí. Es exactamente eso. Con esto te puedes pintar las cejas. Viene con un pincelito chiquitito. Aquí lo vemos. Y esto sería así. Tienes que coger tu trozo de... De esta cosa por aquí. Lo empapas en el tinto. Lo que sea que lleve esto. Y cuando ya lo tengas te haces así. O así. Y ya con esto te deberías de poner las cejas. ¿Vale? Vienen dos. La izquierda y la derecha. Y debajo supongo yo que te vendrá la pintura. Sí, efectivamente está aquí. Y viene con un espejito. Y bueno, es este color de aquí. No sé si se va a ver bien. ¡Tabá! Lo pondré por aquí que aquí ya se brujó. Y sería esto. No lo voy a hacer porque me puedo hacer un desastre. Y no tengo un espejo. Aunque esto trae un espejo. Pero bueno, lo probaré en otro momento. Y bueno, esto ha sido todo de momento. Vale, yo creo que no lo voy a probar. ¿No? ¿O qué? O debiera de probarlo. Voy a ver si me funciona. Pero mi ceja va a ser... Ha quedado muy extraña. Voy a hacerme la otra y acerco la cámara para que me podáis ver. Qué es lo que me acabo de hacer tan bonito. Lo que estoy viendo es que parece las dos, la misma ceja. Y sí, las dos es la misma ceja. Lo único que había que hacer es... Cambiarle la forma. Ahora ya si está bien puesta, no está bien puesta. Creo que esto solo viene para un estilo de ceja. Y este sería el resultado de la ceja mal hecha. Y bueno, ahora con la ceja ya terminada, vamos a proceder a abrir este paquete. Y bueno, vamos a proceder ya a abrir este paquete. A ver, ¿qué contiene? Es de la hoja. Tiene lo que es en una cajita así blanca. A ver si puedo abrir esto. Y bueno, sería más o menos... A ver si puedo. Viene cubierto por este plastiquito. Y esta creo que sería... Lo que trae... Y sería esto. Esto es una table que por lo visto regala la Oku por apuntarse con ellos. Por darse de alta con ellos. Y por aquí vamos a ver qué más hay. Por aquí creo que nada. Por aquí viene lo que es el librito. Y aquí, si no me equivoco, debería de venir los cables. A ver, viene lo que es un cargador. Que el cargador puede servir perfectamente para un móvil. Porque son esos cargadores. Y esto para los oídos. Para auriculares. Y el cable que funciona igual para cargar los móviles. Yo no sé cómo se enciende esto. Y veremos a ver si funciona o no. Ah, es una tablet Android. Vamos a enseñárselo a las personas que están presentes aquí. Y bueno, si quiero puedo dar mi opinión sobre la tablet. Pero esto quizás sería en otro vídeo. Me intentaré explicar un poco en este. Pero en principio veréis lo que tarda en arrancar. Y bueno, por lo que creo aquí, tiene cámara también por este lado. Tiene para los auriculares. Yo creo que esta está bastante bien en comparación con la anterior. Ya que esta es más grande. No sé decir las pulgadas. Pero esta creo que es más grande. Las instrucciones lo bueno que tiene es que están en español. Al menos las que yo estoy leyendo. Muchos artículos que yo he comprado. Sé que muchos no suelen venir en español. Bueno, ahora mismo aquí la tablet no dice nada. O no tenía batería. O es que a lo mejor es así. Así que no os podría enseñar cómo es para probar la tablet. Pero ya os digo que está bastante bien. Ya que es la que regala la Ocu por darse de alta con ello. Bueno, chicos y chicas. Esto ha sido todas las compras y las cosas que me han llegado hasta el día de hoy. Debajo os pondré el link sobre los productos de Aliexpress. Y si tengo el link para la Ocu y demás. Os lo pondré también en la cajita de información. Que ya sabéis que escribiendo en Google. Darse de alta la Ocu para tablet. Seguro saldrá cualquier link. Bueno, chicos y chicas. No olviden suscribirse, darle like. Compartir todos mis vídeos. Así YouTube me recompensará. Muchas gracias por ver mis vídeos. Y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.